Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo Last Review del señor Rubén Díaz que es un central que está bastante caro, lo he visto bastante caro en el mercado a mucha gente le está interesando esta carta porque es una carta que es una alternativa más a centrales de la Premier donde hay, desde mi punto de vista ya hay bastantes centrales porque si hay bastantes opciones para escoger pero pues es una de estas que a muchos les puede llamar la atención sobre todo que hay mucha gente que no le gusta usar laterales de centrales entonces esta es una opción de un precio medio que son alrededor de las 400.000 monedas y que a mucha gente le puede interesar, así que aquí vamos a traer la review es un central de 1.87, alto, vamos bien por ahí, elevado en defensa lo cual me gusta mucho en los centrales a mi en lo personal y medio en ataque, pie preferido derecho, 2 de skills, 4 de pie débil esto de que sea derecho y 4 de pie débil es brutal porque significa, bueno, desde mi punto de vista lo que he probado centrales es un plus bastante bueno porque lo puede usar de central por derecha o izquierda y va a tener una salida de balón muy buena porque muchas veces la pierna zurda de un jugador o derecha de su pierna mala condiciona mucho, muchas situaciones y con este central no creo que sea el caso vamos a las stats encontramos un ritmo, lo veo un poco tal vez bajo para los centrales que se manejan hoy en día que son casi todos arriba de 80 de ritmo con 74 de aceleración y 78 de sprint por lo cual yo recomendaría ponerle sombra o ancla una de esas dos porque realmente sí hay que tratar de subirle el ritmo lo más posible luego el tiro, fuerza de tiro 88 es lo más destacado no influirá mucho la fuerza del tiro en un defensa central igual si tenemos alguna jugada la fuerza de tiro es suficiente para pues anotarla el pase no recomiendo ponerle catalizador ¿por qué? porque el pase ya es bastante bueno es 88 de pase corto y 87 de pase largo o sea es demasiado bueno el pase y ya no ocupa más para ser central el regate también lo encuentro suficiente para un jugador de esta estatura que es un 87 tiene una agilidad de 70, balance de 73, reacciones 84 control de balón 75, regate 70 y con postura 86 es suficiente este regate para un central realmente es un regate, bueno, bastante tal vez no pero es un regate bueno para un central, es suficiente la defensa es posiblemente lo más destacado de esta carta porque encontramos 89 de intercepciones, 89 de cabeceo 90 de percepción, 91 de entradas y 88 de barridas son estas bastante balanceadas en el tema defensivo posiblemente tengan pinta de ser un defensa central bastante solvente y sólido en la defensa en el físico encontramos 83 de salto, 91 de energía bastante alto también para un central de esta energía fuerza 85, ahí pues que requiramos un poco más, no lo sé no creo por el tipo de cuerpo del jugador pero igual fuerza 85 está bien y con ancla, por eso yo le recomiendo ponerle ancla y sacrificar un poco tal vez de ritmo pero con ancla ya se pone 95 de fuerza que ya queda un toro brutal en la defensa así que por eso en la personal yo he recomendado ancla pero agresividad 97, lo cual en los centrales es bueno también hay que tomar en cuenta que este jugador tiene un tipo de cuerpo height and average que este tipo de cuerpo en centrales se suelen usar bastante y son bastante, bastante buenos así que es una carta que en estadísticas y tipo de cuerpo y tal tiende para ser bastante top también encontramos rematador de cabeza, líderes y jugador sólido que aunque no parezca son 3 estilos de química bueno, perdón, rasgos de jugador bastante buenos para un central porque te va a garantizar que va a ganar casi todo por arriba va a ser un jugador sólido que es importante o sea, un rendimiento siempre va a ser estándar así que habrá que probarlo en game a ver si se siente realmente como es la única desventaja pues podría ser el ritmo pero fuera de eso tiene pinta de ser un central bastante top bueno gente, ya estamos aquí en la parte de los clips vamos a ver un poco más eso que este Rubén Díaz que realmente me pareció un jugador bastante bueno me sorprendió, esperaba un poco menos de él porque había estado viendo mucho de que mucha gente le estaba decepcionando o le estaba pareciendo que el precio era exageradamente caro para lo que es el jugador pero en lo del precio realmente no es tan caro porque hay que tener en cuenta que es premio los jugadores premios siempre valen más está rondando las 380 mil monedas no me parece un precio tan exagerado tengan en cuenta lo que vale el aporte 500 mil o otro tipo de centrales de esa liga que dan un rendimiento o incluso en algunas ocasiones peor porque este Rubén Díaz por ejemplo es mucho mejor que el aporte se los digo de una vez mucho mejor del que el aporte en desventajas podríamos encontrar el ritmo que es de 76 pero aún así no me parece una desventaja tan marcada yo lo usé con ancla y no se siente tan lento he probado centrales muchos más lentos pero mucho más lentos un ejemplo Van Dijk el oro normal se siente más lento que esta carta también el aporte se siente mucho más lento el tipo de cuerpo de este Rubén Díaz le ayuda a no sentirse tan lento y aparte la movilidad hace que se siente un poco más rápido de lo que realmente es yo creo que si le pones un sombra ya lo puedes sentir bastante rápido realmente como están viendo en estas jugadas si tiene bastante buena movilidad no es nada tronco no es tosco realmente es un central con muy buena movilidad no llega a ser la movilidad de algunos centrales un poquito más que llegan a ser una ventaja como la de un Todiwo por ejemplo o un Kunde pero aún así es una movilidad bastante alta bastante buena muy similar diría yo a la de un Varane me parece una movilidad similar a la de un Varane incluso un poco mejor pero es muy buena como vieron desde ese trazo largo gente este este esta es una ventaja que me encantó este Rubén Díaz tiene un pase largo brutal gente da los pases súper precisos tanto pase largo como pase corto es súper preciso pero el pase largo es una brutalidad para ser un central gente te puedes pegar un trazo a tus extremos y crearte jugadas de peligro en dos segundos gente o sea esa es una ventaja que no todos los centrales te pueden dar y este el aporte la da esto para mí hace que el precio esté más que justificado porque es un central que te ofrece también lo ofensivo sin ser o sea sin que lo esperes ¿no? sus desventajas también otra desventaja que mencioné que me gustaría mencionar es que tiene muchas alternativas porque realmente en la Premier por medio millón si te puedes bueno por 400 mil si te puedes conseguir alguno que otro central está el caso del aporte si les gusta a mí el aporte en la persona se me hace mucho peor que este Rubén Díaz pero está el caso de Joe Gómez está por ahí el Rich James está por ahí también este Walker etcétera 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 Bandai hay muchas cartas ¿no? que pueden ser interesantes así que la desventaja puede ser las alternativas que puede llegar a tener este jugador pero en ventajas que es lo más importante que ya vamos a ahondar un poco más que aunque ya les hablé del pase largo que es una ventaja brutal realmente es una carta muy buena gente tiene un posicionamiento defensivo brutal es un posicionamiento que casi todas las cartas que tienen elevado en defensa medio en ataque que es por lo que les mencionaba que me gustaba esta carta tiene me parece un posicionamiento top a niveles super competitivos siempre va a estar en buena zona defensiva no ocupas tú moverlo mucho para que se retrasen las jugadas que es algo muy bueno así que ahí es un punto de destacar bastante bueno otro es la salida de balón tanto los trazos largos como mencionaba tanto la salida en corto es un jugador que al tener una movilidad buena puedes fácilmente salir de jugadas apretadas bajo presión así que por eso no hay que preocuparse gente realmente no van a tener peligro en eso luego otra ventaja de este jugador el pase largo que ya lo mencioné y el juego aéreo por arriba es un toro como vemos en rasgo tenía rematador de cabeza y aparte en tanto juego defensivo como ofensivo rematan muchísimos balones aunque este año no se pueden notar tantos goles de cabeza como otros pero en el tema defensivo te va a servir mucho para ganar balones ese juego aéreo es bastante top en el juego aéreo y un punto importante para mí es la solidez defensiva que te brinda este Rubén Díaz es un central bastante sólido y aquí me refiero con la solidez defensiva es un central del tipo Van Dijk del tipo este año no hay tantos de ese tipo o no hay tantos que sean tan tan top del tipo Ramos por ejemplo que puede que no sean los más rápidos pero tienen una solidez y solvencia defensiva brutal de que sabes que vas a ir vas a meter el pie y la van a robar el 90% de las veces que tiene un juego bastante pues certero ¿no? de cierta manera así que una vez dicho esto vamos al apartado de las calificaciones para hablar un poco más de este jugador bueno gente una vez ya hablamos de lo que me pareció de los aspectos en games vamos a analizar un poco más cada stat como tal les voy a dar un 10 de calificación me parece que es un jugador que entra perfectamente en cualquier equipo competitivo obviamente la mayoría de gente va a seguir usando a Walker de jugadores que tengan un poco más de ritmo porque les da esa ventaja de poder corregir pero este Rubén Díaz es tan certero defensivamente que te genera tan poco error que no el ritmo no lo llega a ver como una desventaja tan marcada la verdad y si es una carta que por el precio te puede competir a niveles bastante altos el ritmo le pongo un 8 como les menciono a mi no me pareció tan lento como diría la carta o como muchos pensarían me pareció incluso más rápido que la Portable Breaker me pareció no me pareció lento honestamente me pareció una carta pues no rápida pero promedio el pase el pase le pongo 10 es una brutalidad el pase de este jugador es espectacular honestamente para ser defensa central da unos trazos precisos es muy bueno en aspecto en el regate le pongo 8 porque como les digo tiene una muy buena movilidad no llega a ser la de un Joe Gomez con un D ese tipo de centrales pero es una muy buena movilidad defensa 10 es súper sólido en el tema defensivo intercepciones jugadas de frente Eva Reidas es muy bueno en aspecto físico 9 tiene buen físico sobre todo porque gana muchos balones de cabeza y es fuertito no llega a ser el físico de un Van Dijk pero es muy buen físico calidad precio 8 a pesar de que vale 400 mil monedas me parece que las vale las vale honestamente yo creo que si las vale pero no le pongo el 10 porque tampoco es la mayor ganga de la historia ni el 9 porque me parece que tal vez si baja unas 300 mil sería su precio óptimo así que por ahí dejo 8 pero aún así decir que es muy buena calidad precio en los links aparte tiene links brutales porque te puedes armar un triángulo ahí con Cancelo este Cancelo es el mejor lateral derecho prácticamente que hay en la Premier League junto con seguramente el Totti de Arnold y con Bruno Fernández Second Potom que es una carta brutal es una carta brutal seguramente sea del top 3 4 mejores contenciones del juego bueno medio campista box to box mejor y una alternativa que le da esta carta es este señor Rich James que yo sé que es lateral pero si lo usas de central realmente da un rendimiento brutal también y anda por los mismos precios así que pues ahí es decisión de cada quien si quiere un central un poco más sólido defensivamente que es el caso de Rubén Díaz o alguien que te permita equivocarte y tener más errores pero poder corregirlos como es este Rich James ya depende del estilo de juego de cada quien y el nivel que se sienta así que bueno gente una vez dicho esto dejen su like comenten y no es que se pierdan más videos no olviden decirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima ¡Gracias!